El líder religioso narró detenidamente a las distintas comunidades del municipio de Concepción Chiquirichapa los problemas sociales que la industria de la minería ha generado en otros departamentos del país y que busca ampliarse a las regiones del occidente. Bueno, mucho conflicto social, mucho conflicto social de verdad, y todavía muchas dudas sobre el tema del drenaje ácido, sobre el tema del cierre de la mina, sobre el tema del uso de agua excesivo que hace este tipo de minería, las posibles contaminaciones, algunos casos de enfermedades de la piel que hay que verificar de dónde vienen, en el caso de San Miguel y Itahuacán, algunas casas rajadas también, que se supone, se hizo un estudio y se determinó que eran resultados de las explosiones que hace la compañía, aunque la compañía lo ha negado, entonces estamos en un proceso judicial para determinar cuál es la verdad. Y sobre la consulta de Buena Fe que se espera realizar el próximo domingo en esta comunidad, esto comentó Monseñor Álvaro Ramazzini. Bueno, se han hecho ya 50 y todas han dicho no a la minería, entonces veremos aquí, esperamos a ver qué va a pasar aquí también en Concepción Chiquirichapa. Y sobre todo la necesidad de que la población indígena sea consultada para que la población tome una decisión si aceptan o no este tipo de proyectos en su territorio.